La primera charla que hemos visto impartida por dos personas en esta Tarugo Conf ha sido la de estos dos chicos que me acompañan de H-Fit. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo os habéis quedado después de dar la charla? ¿Esteis más tranquilos, más relajados? Pues mucho más tranquilos, sí. Había mucha expectativa porque las charlas de hoy han tenido mucho nivel. Han empezado muy fuerte con Mr. Jeff y David. Ha preparado unas charlas súper chulas, así que bueno, estábamos nerviosos, pero creo que al final lo ha salido muy bien. Sí, ha salido muy bien, la verdad. En la escena relajados y el feedback tremendo. Me ha costado 10 minutos escolorear las notificaciones. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención. Habéis contado un poco cómo ha sido todo el proceso. Bueno, por cierto, pregunta obligada, que os lo decía antes. Pregunta obligada, lo de la ronda, enhorabuena. Bueno, gracias. Estamos muy contentos por fin de poder anunciarlo también. Y bueno, a nosotros tampoco es un hito en sí mismo. Es más, nos ayuda a seguir cumpliendo esta misión que tenemos de ayudar a la gente a ponerse en forma. ¿Quieres añadir algo? Sí, no, está bien, pero la verdad es que siempre es lo mismo las zonas. Son un inicio de camino. Yo le veo más problemas que soluciones, porque este dinero pues hay que hacer un uso... Responsable. No, pero que nos permita ir a otro lugar. El punto... Yo no sé si es tanto de festejar, es más bien de ponerse a la obra. Eso es. Sí que hemos visto que sois hiperactivos en el buen sentido, hiperactivos de trabajar, que sois muy currantes y que habéis llegado hasta donde estáis con un ámbito de trabajo, pues siendo muy metódicos, porque lo habéis expuesto muy bien a lo largo de la charla. Y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, quizá por el lado desde el que lo estaba viendo, ¿no? Que no lo estaba viendo con una óptica de developer, lo estaba viendo una óptica más de marketing, comunicación. Lo importantísimo que es hoy en día todo el tema de las analíticas, ¿verdad? Para sobre todo lo que contasteis en vuestra charla. Yo creo que aparte de tener gente de producto que hace un buen trabajo para que la gente actualmente use la app, es lo que nos da una ventaja a nivel de empresa. Y si algún joven me pide por qué estudiar, le digo métete ahí directo en análisis de datos, porque de esto habrá trabajo no para dos, tres años, para diez, para veinte y más. Y yo creo que ahí va a ser uno de los campos donde se va a buscar más gente, donde va a dar diferencial a muchas empresas. Entonces, bueno, intentamos hacerlo nuestro, pero no te creas que está el final del camino tampoco. O sea, reto cada día también ahí y complicado, no es fácil análisis de datos, no es. Y fichar perfiles de esto es muy complicado también. Muy difícil, sí. Sobre todo porque, bueno, muchas cosas son sistemas nuevos, pero tampoco tenemos esa metodología en mente, ¿no? De pensar, vale, una persona de analítica puede ser tan valiosa como poner otra de desarrollo, porque nos va a decir en qué parte tenemos que enfocarnos para tener el doble efecto o tres veces más efecto. Así que nosotros nos lo planteamos así. Primero es entender dónde tenemos que trabajar y luego validar que lo que hemos hecho realmente está cambiando algo. No, sí, es cierto que también es una constante que comentabais en vuestra charla, lo de los cambios. Es difícil que tengáis una referencia en algo que está cambiando constantemente, o sea que sí. Y también otra cosa que cambiaba y que mencionabais era lo de que estemos acostumbrados a trabajar en desktop y de repente el cambio a mobile, ¿no? De repente unos parámetros que hay que tomar, otros parámetros diferentes, para trackear los enlaces, las descargas. Sí, es un juego distinto, pero al final si un jugador es bueno en un juego, cuando te cambian el juego y las reglas te cuesta muy poco adaptarte. Así que creo que la mayoría de las habilidades que uno puede aprender como analista son universales. Y lo que intentamos también pasar en la charla es que no solo es un cambio de una vez, que pasas de web a mobile, es un cambio permanente. Si haces este cambio y lo logras, porque entiendes el tracking, las instas, las lógicas, y te quedas ahí, vas a estar muerto igual. Que mañana no sabemos, igual esto de las apps, hay algo que viene a arrasarles en dos años, entonces es más bien de cambio permanente que de un cambio. Para mí solo ha sido un cambio entre muchos, claro, es un cambio grande, pero tampoco para ahí. Y para mí siempre tengo en mente un ejemplo que es empresa como Facebook, que a pesar de haberse construido una empresa gigante antes del cambio a mobile, e incluso llegar un poco tarde, han conseguido mantener esa cultura de aprendizaje, venir a mobile y volver a hacer el mejor trabajo posible. Y cada vez que hay una nueva oportunidad en el mercado son los primeros que están saltando. Así que creo que es un muy buen ejemplo de cómo la cultura de analítica y de aprendizaje se traduce. Facebook es la empresa que más lo ha petado en mobile y de lejos, pero ponte cinco años atrás, cuando no estaba así. Zuckerberg un día llegó y dijo, toda la plantilla a partir de hoy no tiene derecho a usar Facebook en el desktop. Y cinco años después están donde están, pero a veces hay que hacer cambios radicales para cambiar la mente de gente. Él lo ha logrado hacer, igual no está fácil para todo el mundo, pero sí ha logrado ver como de, chicos, esto, cambiar su actitud y lo vamos a aprender juntos. Bueno, pues lo han hecho bastante bien, la verdad. Mira, con esta buena premisa nos despedimos. Muchas gracias, chicos. De nada. Gracias. 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 Gracias.